En reacciones en torno al debate de ayer, el candidato del PAN por la alcaldía, Héctor López Antillana, aseguró que no pudo exponer de la manera más adecuada su propuesta y que esto se debió al formato del debate y no porque no estuviera seguro de lo que quiere hacer ni por una incapacidad para improvisar. Ayer cuatro especialistas analizaron el ejercicio dialéctico e indicaron que faltó conocimiento respecto a los temas abordados, así como profundidad en las propuestas. Al respecto, el panista contestó que la configuración del debate le impidió profundizar más en sus propuestas. Nuevamente, López Antillana se negó a hablar sobre los ataques que le lanzaron tanto José Ángel Córdoba Villalobos, candidato del PRI-VER de Nueva Alianza, como Ariel Rodríguez del Partido Movimiento Ciudadano. Esta mañana, ante los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles, López Antillana admitió que las propuestas de todos los candidatos son iguales, sin embargo sostuvo que la diferencia se encuentra en las convicciones y en la manera de aplicar esas propuestas. Escuchemos a López Antillana. ¿Qué decir a estos señalamientos? Mira, yo creo, en un caso muy particular, que no hay ni desconocimiento ni improvisación. Con todo respeto, también el formato de dos minutos para temas muy complejos o de un minuto para otros temas que igual de complejos, pero no es. El formato limitó entonces simplemente a poder presentar las generalidades y no presentar la parte de las propuestas. Un formato que, si bien por la cantidad de participantes para el espectador, para el auditorio, fue verdaderamente cansado, diría yo hasta tedioso, dos horas quince minutos, que desafortunadamente a pesar de la inversión del tiempo por estas condiciones y la forma que se estructuró, permitió profundizar muy poco.